Esta noche vamos a estar hablando acerca de la diabetes y más que nada las complicaciones que trae esta enfermedad cuando no tenemos un buen control. Así que no se lo puede perder, vaya por un papel, por una pluma, tome nota de todo lo que vamos a estar platicándoles para que vean que es muy importante que si ya tienen esta enfermedad se estén cuidando. Mi nombre es Vanessa y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y ya estamos listos aquí el equipo de error, vamos a pasar a saludarlos. Hola licenciada Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Vanessa, muy buenas noches a toda la gente que nos está sintonizando en este momento. Efectivamente el día de hoy vamos a hablar acerca de las complicaciones que tiene la diabetes porque bueno, es importante que la sepamos porque luego ignoramos que por ejemplo una mala circulación, que los problemas en los riñones, que los problemas visuales, que una mala digestión incluso puede deberse a un mal control de nuestra glucosa en sangre. Así que no le cambie el día de hoy ya que va a saber y se va a enterar que puede ocasionar un mal control de la diabetes. Y pues obviamente seguir invitándolo a que pasen a nuestro consultorio que estamos en la calle Manuel Doblado número 107, calle Manuel Doblado número 107 en la zona centro de León, Guanajuato. Es fácil llegar, si usted viene por el boulevard Adolfo López Mateos va a dar vuelta en la calle Libertad que está enseguida, se convierte en la Manuel Doblado. Estamos entre calle Madero y 5 de febrero. El teléfono del consultorio 713-0491. Se lo repito 713-0491 y estamos para atenderlo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche con horario corrido y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Incluso quiero platicarles que si usted no se encuentra en León, Guanajuato o en Guadalajara, contamos con lo que es con las consultas por vía telefónica. Así que llámenos para que sepa cómo es nuestra consulta por vía telefónica. Y bueno, vamos a dar comienzo con nuestro tema de esta noche. Bueno, pues vamos a empezar con el tema. Vamos a hablar, bueno, la diabetes. Como ya sabemos, la diabetes es cuando el nivel de azúcar en sangre está muy elevado y es importante que estemos cuidando nuestra alimentación cuando estamos con este problema. Porque a veces pensamos que, ay, no pasa nada, pues con la pura pastillita, comiendo lo que yo quiero. Pero no, quiero decirles que si nosotros no nos cuidamos esta enfermedad, si tenemos diabetes y nos están diciendo incluso que ya estamos con esa predisposición o tenemos prediabetes, es importante que tomemos en cuenta que este padecimiento, esta enfermedad nos puede traer muchas complicaciones. La diabetes puede dañar los ojos, riñones, nervios, piel, corazón, vasos sanguíneos. Podemos tener problemas visuales. Al momento de tener el azúcar elevada, empezamos a tener daños en nuestra vista. Podemos empezar a perder la visión. Muchas veces decimos, oye, pues es que de repente veo bien, de repente veo mal, voy con el oftalmólogo o voy a una óptica y me dice que mi graduación está muy variada. Esto se debe mucho a que el azúcar se eleva y se vuelve a bajar. Entonces, estos cambios del azúcar, de que tenemos alta el azúcar, tenemos baja el azúcar, nos trae estos problemas de la visión. Entonces, podemos ir perdiendo poco a poco la visión hasta que llegue un punto en el que por tener este descontrol del azúcar, podemos llegar incluso a quedar ciegos. Entonces, sí es importante que si estamos teniendo estos problemas de visión, de decir, oye, es que en la mañana amanezco muy bien, pero conforme va pasando el día ya después que comí, empiezo a tener visión borrosa, empiezo a tener dificultad para ver de cerca, de lejos. Bueno, esto quiere decir que tenemos un problema, pues ya con el azúcar. Obviamente, si ya tenemos el azúcar, tenemos que estar revisándonos y hay que cuidarnos. Otra cosa que también pasa es que nuestros pies y la piel en general puede desarrollar úlceras. Si por mucho tiempo, pues si esto persiste más bien, pues incluso llega a tener que amputarse, ya sea un pie, dedos, extremidades, y esto puede causar dolor, comezón, perdón. Entonces, es importante que nos cuidemos porque también se pierde esa sensibilidad, empezamos a tener esas úlceras y por el azúcar muy elevada no cicatriza correctamente. Entonces, es muy difícil que cierren estas heridas, que cierren estas úlceras, se empiezan a infectar y llega un punto en el que ya no se puede hacer nada por el dedo, por el pie, este, por donde está la úlcera, esa piel se empieza a hacer negra. Esto quiere decir que ya no sirve, esa ya es piel muerta. Entonces, lo que se hace cuando ya no se, bueno, ya se tiene este problema, es que se amputan estas extremidades o donde está la úlcera. Por eso también digo, es muy importante que cuidemos esto. También la diabetes puede dificultar el control de la presión y el colesterol, la presión arterial. Si aparte ya tenemos a lo mejor algo de presión alta y no nos cuidamos el azúcar, obviamente la presión va a estar descontrolada, el colesterol lo vamos a traer muy elevado, entonces es importante también que lo cuidemos. Aparte también esto nos puede llevar a un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular y otros más problemas que están relacionados con el corazón, con la presión, con el colesterol, porque pues también se tapan venas, se tapan arterias y pues bueno, puede ser un infarto también lo que nos puede suceder. Los nervios en el cuerpo incluso pueden resultar dañados también, causando dolor, hormigueo y pérdida de la sensibilidad. Esto por la mala circulación como lo acaba de comentar Vanessa. Acuérdense que tener la glucosa elevada, pues es porque literal la azúcar está más elevada y empieza a causar, la sangre empieza a espesarse un poquito más y obviamente el cuerpo, las células que captan todos nuestros vasos sanguíneos empiezan a reventarse también, entonces empieza a haber una muy mala circulación y fíjense, el daño a los nervios pues también puede ser que para los hombres sea más difícil tener una erección. No olvidemos que pues el pene es un músculo y obviamente necesitamos tener una buena irrigación sanguínea, necesitamos tener una buena concentración de la sangre en el acto sexual para que este órgano pueda, pues ahora sí que funcionar, pueda tener una buena erección. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque luego hay muchos pacientes o muchas personas que nos preguntan es que qué puedo hacer para tener una buena erección, pero tengo diabetes, nada más que la diabetes no me preocupa, lo que me preocupa es que tengo una mala erección. Bueno, pues sí debemos de preocuparnos por la diabetes porque no nada más es mejorar la circulación, sino que también controlar nuestros niveles de glucosa en la sangre. Lo primordial es atacar la diabetes, es hacernos responsables de nuestra glucosa alta y como consecuencia, si mejoramos la glucosa en sangre, va a empezar a mejorar nuestra circulación y por ende empieza a tener una mejor erección en los hombres. Incluso podríamos también tener problemas para digerir el alimento que consume. Es raro o no tan frecuente como los otros problemas que hemos mencionado, pero claro que sí la diabetes empieza a tener, pues ahora sí que impacto en lo que es nuestra digestión porque podemos sentir también como debilidad o problemas para tener una deposición. La digestión empieza a cambiar, no es lo mismo que, bueno, la sangre o la circulación de nuestro sistema digestivo sea adecuada a si ya no hay una buena circulación. Si no hay una buena circulación porque la glucosa está elevada, por obvias razones la digestión no va a ser igual. Entonces igual a usted le pudiera ocasionar dificultad al hacer del baño. Otro problema en el nivel alto de la glucosa en la sangre, pues o lo primordial es el daño a los riñones. Aquí la primera causa de insuficiencia renal en México es por diabetes. O sea, no es en sí porque el riñón empiece a fallar, sino porque mediante la diabetes, por una diabetes mal cuidada, empezamos a ocasionar falla renal. Y es que fíjese, algo bien curioso que a mí se me hace hasta de dar risa o de dar coraje, es que el medicamento que nos dan para la diabetes, que es como la metformina, este medicamento empieza a dañar los riñones. Entonces, a lo mejor nos controla nuestra glucosa, pero empieza a haber daño renal. Pero ya cuando el paciente empieza a tener falla renal, los médicos quitan lo que es la metformina. Entonces digo, bueno, pues ya para qué, si de todas maneras el daño ya está hecho. Entonces, el medicamento no es la solución. El objetivo del tratamiento de nosotros, por ejemplo, es cambiar nuestro estilo de vida, es el por qué nos dio diabetes, sobre todo diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 dio por una mala alimentación, por un sedentarismo. Entonces, hay que cambiar esto que nos ocasionó la diabetes para que se pueda revertir. Así que nosotros lo invitamos a que pase a nuestro consultorio. Estamos en la calle Manuel Doblado, número 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre calle Madero y 5 de febrero. El teléfono del consultorio 713-0491. Se lo repito, 713-0491. Y estamos para atenderlo de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y los sábados, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con horario corrido. Y bueno, también invitarlo a que llame a nuestro teléfono de cabina 717-0142. 717-0142, para que nos llame y nos deje su pregunta. Y el día de hoy se la vamos a contestar completamente en vivo. Estamos hablando acerca de la diabetes. Si usted tiene este padecimiento, llámenos y déjenos su pregunta. También otra cosa que puede causar el azúcar muy elevada, la diabetes, cuando no nos cuidamos, es que tengamos depresión. Muchas veces el estar enfermos, obviamente nos deprime, obviamente nos hace sentir mal. Pero sobre todo cuando hay una diabetes, estas dos enfermedades, que bueno, la depresión y la diabetes van muy de la mano. Nuestro estado de ánimo comienza a bajar, a deprimirse. Entonces, una persona con diabetes, cuando no se cuida, empieza a sentirse mal completamente. No, no es como que a lo mejor se puede sentir bien en ocasiones, otras no. Pero la depresión viene muy, muy, muy de la mano con la diabetes. También en las mujeres, mujeres que tienen diabetes, que son jóvenes y piensan embarazarse, tienen que cuidarse porque también la diabetes nos trae muchos problemas para poder quedar embarazadas. Nos trae problemas también con tener estos periodos irregulares. Incluso cuando tenemos ya diabetes, nos embarazamos y no nos cuidamos, trae mucho riesgo al bebé. Entonces, sí es muy importante, cuídense. Si ustedes tienen diabetes y si están enfermos, si tienen esta enfermedad, perdón, es muy importante que no lo dejemos pasar, que no dejemos el decir, bueno, pues con el medicamento y pues a veces que me sienta bien y pues déjame, voy a comer lo que yo quiero. Bueno, pues total, ya estoy enfermo, como muchos dicen, de algo me he de morir. Pero no se queden con esas frases, con esas palabras de que, bueno, pues de una u otra manera va a pasar, sino que hay que cuidarnos, hay que comenzar a cambiar nuestros hábitos. Otra cosa que también causa la diabetes, una diabetes mal controlada, una diabetes, es que aumenta el riesgo a una demencia. Entonces, pues esto ya nos está afectando también en el cerebro, en nuestra mente, en empezar a olvidar ciertas cosas. Entonces, sí, de verdad, hay que cuidarnos, hay que cambiar los hábitos de alimentación, hay que comer, no hay que comer carnes, hay que comer más frutas, más verduras. No tenga miedo a comer frutas, a veces decimos, bueno, es que me están diciendo que no puedo comer plátano, no puedo comer mango, no puedo comer sandía, no puedo comer frutas, porque la fruta es muy dulce, pero no es cierto. Sí, obviamente, comemos carnes, la carne por las grasas que tienen, por todas las toxinas que tienen, porque, bueno, todo lo que los alimentos, los animales tienen, pues nosotros no lo estamos comiendo. Y si nosotros comemos estos alimentos, obviamente el azúcar va a seguir elevándose. Entonces, es más, es preferible, es mejor consumir, pues estos alimentos que no nos van a estar dañando, comer frutas, como les comento, comer verduras, no tenerles miedo a estos alimentos, de que nos vayan a estar elevando los niveles de glucosa. Al contrario, todo esto nos va a ayudar muchísimo a poder sentirnos mejor. También el hacer ejercicio, el hacer actividad física, esto nos ayuda bastante para que los niveles de azúcar comiencen a bajar. Claro que sí, Vanessa. Y fíjate, ahorita que estás comentando de la fruta, nos acaba de marcar José Luis Ortiz, y él, por ejemplo, nos dice, nos platica que tiene diabetes, y que se checa la glucosa y no puede bajar de 148. Bueno, 148 miligramos sobre decilitro no es mucho, pero claro que si cambia sus hábitos de alimentación, puede lograr otros niveles, o sea, los niveles óptimos, que son por debajo de 100 miligramos sobre decilitro en ayuno. Entonces, claro que sí lo puede lograr, pero él tiene una duda. Le dicen que debe dejar de consumir cierta fruta, como es el plátano, como es el mango, que porque la fruta es lo que le está ocasionando que la glucosa no baje. Esto es completamente falso. Incluso nosotros se lo comprobamos, se lo garantizamos ahí en el consultorio, que comiendo fruta no eleva la glucosa. Yo siempre les digo, los changos, los gorilas, comen mucho plátano. Si el plátano causara una diabetes por la fructosa que tiene, ya los changos también tendrían diabetes, pero más sin embargo, no es así. El azúcar de la fruta es un azúcar natural. No podemos comparar esta azúcar que tiene la fruta con el azúcar refinada, con el azúcar que tienen ciertos alimentos, como los productos que ya están empaquetados. Esa azúcar sí es mala porque es refinada y además todos los conservadores que tiene. Entonces, hay que perderle miedo a la fruta. Incluso la miel de abeja, también un paciente con diabetes, la puede consumir a libre demanda. En la India, déjeme platicarle, incluso lo puede checar en YouTube para que vea que no me lo estoy inventando, que no me lo estoy sacando de la manga. En la India hacen ayunos a base de miel para curar la diabetes. Entonces, la miel tiene muchísimas propiedades, al igual que la fruta. Ahí en el consultorio le damos todos los jugos que ha habido así por haber, de naranja, de zanahoria, de plátano, de mango. Y los pacientes con diabetes logran bajar sus niveles de glucosa. Y lo más importante es que se controlan sin tanto medicamento. Incluso lo dejan, lo dejan, llegan a dejarlo. Tanto los medicamentos como la insulina, por ejemplo. Así que anímese a cambiar su estilo de vida. No le tenga miedo, no le tenga miedo a comer fruta porque es un producto completamente natural que lejos de hacernos daño, nos favorece a tener una mejor salud. Sí, todo esto, toda esta alimentación, pues es muy importante que nosotros estemos consumiendo esto. Como les comentaba, pues quitar todas las carnes, igual los alimentos de origen animal. Que esto realmente no nos ayuda en nada. A veces pensamos, bueno, que la proteína, que esto, que lo otro. Realmente las frutas, las verduras nos van a ayudar muchísimo más a bajar los niveles de azúcar. Y a, bueno, evitar todas estas complicaciones que trae la diabetes cuando no está muy bien tratada. Hay veces que traen el azúcar arriba de 400, 500 y ya se acostumbraron a traer esa azúcar, pero no porque estén acostumbrados a traer el azúcar arriba de los 400, de los 350. Quiere decir que es algo normal. Algo normal no es eso. Entonces, aunque no nos sintamos mal, aunque pensemos que estamos bien, pues realmente esto aún así nos puede traer estas complicaciones que comentábamos hace ratito. Entonces, si es muy importante, lo invitamos a que nos visite al consultorio para que le podamos dar un tratamiento completo. Y así como comentaba ahorita Lupita, pueda llegar incluso a dejar el medicamento por completo. De principio, obviamente, pues tenemos que seguirlo tomando, en lo que nuestro cuerpo se va limpiando y desintoxicando con la alimentación. Pero llega un punto en el que podemos eliminarlo completamente. Efectivamente, estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, el número es 107. La calle es Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Si venimos por el boulevard Adolfo López Mateos, damos vuelta en la calle Libertad. Dos calles adelante, pasando la Madero, se convierte en la Manuel Doblado. Estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, en un horario corrido. Y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde, nuestro teléfono es 713-0491. Se los repito, 713-0491. Entonces, los invitamos a que nos visiten, a que nos marquen, ahí pueden hablar con nosotros. Si tienen alguna pregunta para la radio, también la pueden dejar ahí con la secretaria. Y los invitamos a que nos visiten, para que puedan tener una orientación acerca de qué es bueno y qué podemos consumir. Y algo más todavía completo y que puedan también llevarse el tónico. Tenemos el tónico de diabetes, que este es muy bueno y nos va a ayudar muchísimo a bajar los niveles de azúcar y es completamente natural. Entonces, no lo piensen, visítenos. También pueden visitar nuestro canal de YouTube. Estamos como Naturismo Herbol Radio. Naturismo Herbol Radio. Y ahí pueden escuchar nuestros programas, todos los programas que hemos estado teniendo aquí en la radio, para que puedan ver y tener un poco más información y se puedan comenzar a cuidar su salud. También aquí, bueno, hablando de la diabetes, nos marcó Carlos Ramírez. Él nos dice que tiene diabetes, pero él está consumiendo la malteada Herbol. Y él quiere saber si hay algún otro producto que le pueda mejorar la disfunción eréctil. Claro que sí, Carlos. Mira, la malteada Herbol ayuda bastante al control de peso, mejora el metabolismo, ayuda a la retención de líquidos. Claro está que, por ejemplo, si tú cuentas con un sobrepeso, con una obesidad, el hecho de que estés consumiendo la malteada, pues te va a ayudar a bajar de peso. Y esto, al momento de bajar de peso, pues van a bajar tus niveles de glucosa en sangre. Si no está logrando tener una buena erección, hay que mejorar la circulación. En nuestro consultorio, claro que sí, te podemos dar todo un tratamiento completo. Y tenemos también lo que es un tónico para la circulación. Buenísimo. Este tónico ayuda a mejorar la circulación, a que no empiece a haber hormigueo y que puedas tener una buena erección. Acuérdate, lo platicamos hace un momento. La mala erección es por la diabetes. Entonces, hay que controlar tu diabetes. No nada más es atacar la circulación, sino que el hecho de controlar tu glucosa en sangre. ¿Cómo podemos controlar? Tenemos el tónico de diabetes y el tónico circulatorio. Te voy a recomendar que todos los días te tomes un jugo de naranja con medio nopal y joconostle. Este jugo ayuda mucho a bajar los niveles de glucosa elevados en sangre. Además de que te hagas también otro jugo de zanahoria con apio y seis ejotes. Estos dos jugos, si le pones el tónico circulatorio y el de diabetes, además de que consumas mucha fruta, pero que dejes de lado las harinas, las grasas, la carne, vas a ver que va a empezar a mejorar todo. Va a empezar a bajar los niveles de glucosa en sangre, va a ayudar a mejorar la circulación, va a ayudar a que tengas una mejor digestión, a que bajes de peso y te puedes seguir tomando tu malteada herbol para que sigas bajando de peso. No hay ningún problema, pero lo quiero que quiero hacerte énfasis que tu problema es la diabetes. Mejorando la glucosa en sangre va a empezar a mejorar tus otros problemas. ¿Tenemos alguna otra pregunta, doctora Vanessa? Sí, tenemos aquí, bueno, ahorita nos marcó también José, él dice que tiene prediabetes, que él ha estado escuchando nuestro programa y que tiene un año tomándose un jugo de naranja con opal, con apio y con, bueno, con un jugo de opal y apio, es el que se está tomando él. Y nos dice que qué otra cosa le podríamos recomendar, que nos va a ir a visitar. Entonces, ahí lo esperamos, José. Claro que sí, el jugo que le pasé a José Luis o a Carlos, que fue el jugo de zanahoria con apio y seis ajotes, ese lo puede agregar. Y tenemos el tónico de la diabetes ahí en el consultorio Herbol. Si no tienes oportunidad de ir al consultorio, pues compra lo que es el chancarro, la tronadora y el huereque. Esas tres plantitas, que por supuesto las trae lo que es el tónico y viene compuesta con otras más, pero bueno, consigue esas chancarro, tronadora y huereque. Esas tres vas a poner una cucharada sopera de cada uno y lo vas a poner a hervir en agua, lo vas a dejar hervir. Ya una vez que lo hiervas, lo vas a colar y te lo vas a tomar todos los días como agua de uso. Un litro para que mejore. Hay que poner los pies en agua fría para mejorar circulación, porque como ya lo platicamos, acuérdate que la diabetes no nada más queda en una glucosa elevada, sino que empieza a afectar más órganos entre ellos, pues la circulación también se empieza a ver afectada. Tenemos una pregunta también de Flaviana Guerrero. Dice que se le sube mucho la presión, que hasta 200 y que orina muy fétido. ¿Qué le recomendamos? Ahí, por ejemplo, podemos tomarnos un jugo de jitomate con apio. Este sí nos va a ayudar mucho a mejorar la circulación y también, bueno, meter nuestros pies en agua fría nos ayuda bastante a que la presión baje. Es muy importante que cambien los hábitos de alimentación, que quites todas las carnes. Las carnes nos perjudican bastante también en la presión. Entonces, hay que quitar todas las carnes, todos los alimentos de origen animal y empezar a comer más frutas, más verduras. Tomarnos este jugo que te digo de jitomate con apio para que puedas empezar a ver una mejoría. Igual, ahí en el consultorio tenemos el tónico cardiovascular. Este nos va a ayudar bastante a poder regular los niveles de la presión. Y sí es importante que lo cuides porque también puedes tener la presión muy elevada y que no puedas bajarla. Pues sí, tiene muchos riesgos, al igual que cuando no controlamos la diabetes, que es lo que estábamos platicando hace ratito. Pero sí es importante que hagas esto, te va a ayudar bastante. También te puedes poner una compresa en el abdomen. Mojamos una compresa en agua fría. La exprimimos bien o la ponemos en el abdomen. Nos ponemos una toalla seca encima. Y esto nos va a ayudar bastante a que podamos, pues también, bajar esta presión. Y esto hay que dejarlo toda la noche. Entonces, hazlo. Yo te invito, si tienes la oportunidad de visitarnos, que tengas, pues, con estas recomendaciones, puedas bajar los niveles también de tu presión. Y bañarnos con agua fría. El agua fría nos ayuda muchísimo a mejorar la circulación. Nos ayuda a poder controlar la presión. Y, bueno, nos va a ayudar a bajar esto. Y, pues, también nos da mucha energía. Claro que sí, Vanessa. Y, pues, seguir invitándolos a toda la gente que nos está escuchando a nuestro consultorio para que cambie sus hábitos de alimentación. Si tiene alguna enfermedad, pues, a que ayude a mejorar o a prevenir. No hay que esperarnos a que estemos enfermos, sino que hay que cambiar hábitos de alimentación para no enfermarnos. Así que lo invito a que pase a nuestro consultorio. Estamos en la calle Manuel Doblado, número 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre calle Madero y 5 de febrero. El teléfono del consultorio 713-0491. Se lo repito, 713-0491. Y estamos para atenderle de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche con horario corrido. Y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Invitarlo también a que chequen nuestro canal de YouTube. Estamos como Naturismo Herbol Radio. Se lo repito, Naturismo Herbol Radio, nuestro canal de YouTube. Para que cheque todos los testimonios que hemos invitado aquí a la radio. A que platiquen su experiencia con nosotros. Y para que vea qué padecimientos hemos podido curar. Y cómo se curan con nuestro tratamiento. Así que chequen nuestro canal de YouTube, Naturismo Herbol Radio. Y bueno, lamentablemente se nos ha terminado el programa. Nos esperamos, nos los vemos el día de mañana. Nos escuchamos. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, por sintonizarnos. Gracias licenciada Lupita. Gracias por estar aquí a todos ustedes. Nos escuchamos mañana. Dios mediante, sean felices. ¡Chus! 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 ¡Chus!